Poco más de un mes y medio después de su estreno en cines, digo, en televisión, en Netflix, y ya después de reírnos fuertemente del chiste y con los números en la mano, podemos asegurar que el ostión que se ha pegado Rebel Moon ha sido monumental. Y quizá la moraleja que se llevan todos estos zacólitos y hasta el propio Snyder después de todo lo ocurrido es que cuanto más alto subes, mayor es la caída. Y esto no sería noticia y no se estaría comentando y hasta yo no le estaría dedicando este vídeo si toda esta gente hubiese tenido en su momento la boca bien cerrada. Si sueles pasearte de vez en cuando por el barro de Twitter, te habrás encontrado con más de un comentario de alguien con un serio retraso mental afirmando cosas tales como ¿Se confirma que Rebel Moon es un éxito sin precedentes en Netflix? ¿O me alegro mucho por Rebel Moon y su éxito mundial en Netflix? ¿Rebel Moon todo un éxito en Netflix? ¿Rebel Moon de Zack Snyder se transforma en un éxito en la plataforma al aparecer en top de las cintas más vistas en 50 países? ¿O vuelven a repetir que conseguir estas cifras es todo un éxito? También gente afirmando que vengo a decirles que cuando nominen al Oscar a Rebel Moon volveré con todo a echarles hate o que Rebel Moon se iba a merendar a Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Y es que esto no puede dar más pena y risa a la vez. No vamos a hablar de la calidad de la película porque ella sola habla por sí misma y habría que tener un serio problema cognitivo para creer que se trata de una buena película. Y ojo, no digo que pueda gustarte o entretenerte, pero de ahí a decir que es una buena película hay mucha diferencia. Igualmente, sobre este punto, que es mala, demasiado mala, hay bastante unanimidad. Atención. ¡Mala de cojones! ¡Mala no! ¡Lo siguiente! ¡Rebel Moon es muy mala! ¡Rebel Moon es una película bastante! ¡Jeje! ¡Ale tiene pinta de ñorda! ¡Uy, qué insensatos! ¡Es más fronja de Snyder! ¡No he podido terminar! ¡Es lo horrible! ¡Mala, mala, mala! ¡Menudo mojón de películas a Snyder! ¡Ja, ja, 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 ja. Así que vamos a meternos en lo que nos interesa y vamos poco a poco porque las bocas no van a callarse solas. Vamos a callarlas con datos. ¿A qué se abrazaban estos pajilleros para decir que Rebel Moon había sido todo un éxito? Pues mira, una de las primeras cosas fue este dato de la propia plataforma anunciando que Rebel Moon había conseguido en su primera semana casi 24 millones de visualizaciones. Pero ¿y si esto lo comparamos con otras películas que no son un éxito mundial, que no están dirigidas por visionarios y que no tienen un ejército de sectarios detrás? Pues mira, es muy sencillo. Esta tal Leo de un camaleón con barriga de youtuber hizo en su primera semana 34 millones, ya son 10 más que los 24 de Rebel Moon. Si nos vamos al pasado y por ejemplo cogemos una película de Jennifer Lopez, atención de Jennifer Lopez, en su primera semana ya hizo 83 millones de visitas. Estamos hablando de 60 más que las que ha hecho el visionario. Siete Reyes Deben Morir, que es una película que ahora mismo no conoce nadie, hizo 35, ya son más de 10 que lo que hizo el visionario. Misterio a la Vista, que es una película que tampoco sé cuál es, hizo 64 millones. Y Lutter, Cae la Noche, hizo en su momento 65 millones. Además es que esta lista es interminable. De hecho, cuando te pasas por los propios datos de Netflix descubres que hacer 24 millones es hacer, de hecho, bastante poco. Por ejemplo, en esta lista podemos ver lo que sí han hecho algunos éxitos en Netflix, y Rebel Moon se encuentra en una mitad bastante olvidable de la tabla. Pero claro, alguien dirá que no se puede juzgar un éxito con solo su primera semana, sino que es después de la tercera cuando ya se puede considerar como tal. Pues bien, vamos a verlo. Si la comparamos ahora mismo con la película más genérica de la plataforma, habiéndose estrenado también en las mismas fechas que Rebel Moon. Además, sin contar con ninguna estrella ni ningún marketing, Rebel Moon también sale perdiendo. Lift es una película cualquiera interpretada por gente random con temática de ladrones, o sea, más genérica y normal no puede ser. 24 millones de la primera semana de Rebel Moon contra atención, 32 millones de la película que nadie conoce. ¿Y su segunda semana? Pues Rebel Moon hizo unos ni más ni menos que 34 millones, está bastante bien, más que la primera semana. ¿Pero cuántos hizo Lift? Pues 36 millones. ¿Y la tercera semana qué hicieron? Pues mira, 11 miserables millones que hizo Rebel Moon contra los 17 que ya llevaba Lift. Y aún después de todo esto, y aún saber que está pasando todo esto, y aún siendo totalmente conscientes de que Rebel Moon no es ni de lejos un éxito mundial en la plataforma, aún hay gente afirmando esto. Según este loser, dice, Netflix obtuvo un aumento de 13 millones de suscriptores en el último trimestre y apunta a Rebel Moon como una de las principales razones del aumento de suscriptores. Esto es gente que llama a la verdad mentira y hace de la mentira una verdad. Conclusión, pues Rebel Moon pasa más desapercibida y es más genérica y olvidable que una película genérica y olvidable cualquiera de la plataforma. Y esto, amigos, no es un éxito sin precedentes. A esto se le llama chiste. Si consultásemos, por ejemplo, en qué posición del top se encuentra casi un mes después de su estreno y enfrentándose no solo a películas de la plataforma, sino a otras que vienen a formar parte del catálogo y que en su mayoría la gente ya ha visto, nos encontramos con que Rebel Moon ocupa el octavo puesto. A esto, amigos, se le llama no ser un éxito mundial. Hay muchas ganas y mucha intención por parte de gente enferma de hacer creer a la gente que una película mediocre es un éxito, porque así es como se consigue que una película ridícula alcance el estatus que nunca tendrá. Rebel Moon no ha sido ningún éxito. Ha sido sencillamente una película genérica más dentro de una plataforma que lo único que busca es llenar su catálogo con morralla, con humo y con paja. Y es precisamente lo que querían de Snyder. Gente mintiendo, manipulando y hostigando en redes para hacer más grande y valioso algo que es ridículo y barato. De hecho, que la película haya sido rodada en su totalidad para luego partirla por la mitad y estrenarla en dos partes es una estrategia de genios. Porque con el trabajo de una película estrenas dos. Y no solo esto, aquí viene lo que más interesa a la plataforma. Ya están vendiendo la versión extendida de ambas como una película totalmente diferente. Algo que ya sabemos que al visionario le funcionó muy bien en el pasado. Si la Zack Snyder Justice League se presentó en su momento como algo nuevo y diferente y al final fue lo mismo pero más largo y más despacio, puedes dar por hecho que las dos partes extendidas de Rebel Moon serán algo sencillamente más largo y más lento. Así que no pierdas tu tiempo en verlo. A día de hoy, en el mundo que nos ha tocado vivir y en el internet que nos ha tocado consumir, es más importante el impacto y los números que el propio contenido. Esto lo saben muy bien Snyder y Netflix. Da igual si tu película es buena o mala, lo importante es que se hable de ella. Fake news, gente manipulando a sectarios y analfabetos audiovisuales dándoselas de críticos es lo único que mueve contenido hoy en día. Da igual si de verdad quieres contar una historia o si quieres hacer un remake fallido de Los Siete Samuráis, lo importante es que con un solo guión cobras por cuatro películas. Da igual que el cine se esté pudriendo poco a poco porque el último fin de todo esto es entretener a adolescentes que no pueden separar los ojos de Tik Tok. Rebel Moon no es un éxito, es el enésimo intento de la industria de hacer pasar por cine inventos que enriquecen solo a unos pocos. Es llamar película a un ejercicio de marketing vacío que lo único que busca es movimiento en redes. El cine, antes, era algo más que esto. Pero eso ya es otra historia. Tenemos una historia.